El multifuncional inalámbrico Epson EcoTank L3160 con sistema original de tanque de tinta es la mejor opción para imprimir a color sin límites toda tarea en el hogar. Sistema de tanque de tinta frontal de alta capacidad EcoFit para evitar derrames y brindarte suficiente tinta para imprimir económicamente cualquier proyecto del hogar. EcoTank de Epson, el número uno en impresión sin cartuchos. Copia, escanea e imprime con facilidad. Desde documentos a color a fotografías y de manera inalámbrica con Epson Connect. Ahorra hasta 90% en tinta con botellas de reemplazo contra sistemas de cartuchos. Las botellas de tinta original Epson te brindan economía en el costo de impresión. Un set de botellas de tinta de reemplazo equivale a 35 sets de cartuchos. El multifuncional tiene un LCD para copiar, escanear o imprimir de manera simple y tiene su cabezal de impresión micropiezo de larga vida. E incluye la garantía limitada y extendida de dos años al registrar el producto con acceso a la red de soporte y servicio que solo Epson brinda en Latinoamérica. Imprime sin límites toda tarea en casa con el multifuncional EcoTank L3160 con sistema original de tanque de tinta de Epson. Libérate de los cartuchos. Epson, exceed your vision.